Y yo no sé por qué pensé en un país que había cambiado Pero las noticias mostraban otra realidad Acubilados se habían matado Viejones de marcha no resultó Pero hoy la gente no quiere un país que esté acabado Y sigue luchando Pero otros bolsillos se están llenando Porque puede más Como dice al miedo de enfrentarse A un pueblo hambriento Esta es la marcha del pueblo Se cansó de la opresión Aunque repriman y repriman Se va a levantar peor Esta es la marcha del pueblo Se cansó de la opresión Aunque repriman y repriman Se va a levantar peor La sangre se acelera Las almas se despiertan Es muy tarde para detener El hombre malherido Sin patria y sin destino Solo quiere dejar de perder La sangre se acelera Las almas se despiertan Sus gargantas van a enloquecer Y vuelve a gritar Se pone de pie La represión no lo va a detener Esta es la marcha del pueblo Se cansó de la opresión Aunque repriman y repriman Se va a levantar peor Esta es la marcha del pueblo Se cansó de la opresión Aunque repriman y repriman Se va a levantar peor Esta es la marcha del pueblo Se cansó de la opresión Se cansó de la opresión Aunque repriman y repriman Se va a levantar peor 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 Gracias por ver el video.